Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector ganadero de esta semana. Es una cica informó sobre la apertura del mercado mexicano para la carne de res persileña, esto como parte de la estrategia para combatir el encarecimiento de los alimentos. En este tema, el Consejo Agropecuario de Nuevo León instó a las autoridades a revisar los requisitos sanitarios luego de la confirmación de un caso de encefalopatía espongiforme bovina en Brasil. En el Come Carne lamentaron que la delincuencia de nuestro país sea un factor para el encarecimiento de la carne, ya que la inversión en seguridad debe trasladarse al consumidor. El año pasado, las importaciones de leche hechas por México crecieron en más de 30%. Esta situación, desde Proam, la ven como de riesgo para productores nacionales. La Comisión de Ganadería en la Cámara de Diputados instó al gobierno a dotar de mayor infraestructura, recursos e información para que los ganaderos puedan transitar a una producción más sustentable. Muchas gracias por acompañarnos en la breve del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.